bienvenidos cine lovers es un honor estar en esta ocasión en este zoom en este nuevo zoom dedicado a wonder woman 1964 y tener a una invitada que para mí realmente es un honor tenerla aquí ella es y es wonder cómo estás es wonder es un placer para nosotros tenerte como estable por invitarme a este zoom call y gracias por todo el apoyo que siempre me dan cariño a mi cosplay quiero que sepas que nos encanta tu cosplay eres una magnífica artista nos encanta tu trabajo nos encanta seguirte y sobre todo creo que eres fan no eres fan de wonder woman bien bien fue algo que salió de la nada yo nunca en verdad me crié con ese con esa mentalidad de superhéroe yo fui yo yo crecí en rusia es algo bien extraño no pero hablemos en otro momento pero básicamente yo vine a los estados unidos a la edad de 16 años y nunca así como que tenía eso de esa esa cultura de los comic books como aquí todo el mundo desde chiquito tienen los comic books con libritos de superhéroes wonder woman es bien yo era más como que películas lo mío era películas y más bien estudiar para aprender inglés para ir a la universidad y a veces si veía como los animated justice league los los animated series y cosas así que me llamaban la atención pero no fue hasta que yo vi a batman vs superman yo sabía que o sea gal gadot había sido anunciada que iba a ser la nueva wonder woman a mí siempre me pareció wonder woman bien como como lo tenían en la serie animada como los ojos azules color indias perfectamente el linda carter tenía una una mentalidad yo de wonder woman como un poquito más diferente y yo como no me importa de eso quien que escogen o quien no 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 era bien como que el fandom me pareció genial me pareció que bueno por ella no pero yo no me parecía tanto físicamente a la gal gadot de fasted periods para nada yo no yo no encuentro que me parecía para nada tú crees que no te pareces a la gal gadot cuando ella hacía fasted to fasted periods no o sea no veías ese parecido y se veía no y se veía diferente totalmente en las cejas todo era diferente nunca había ese parecido más bien si alguien me decía te pareces a alguien era natalie forman que tenía tenía otro parecido pero nunca me importó parecerme a nadie yo yo vivía mi vida muy tranquila hasta que fui al cine con mi familia y vi a batman versus superman que salió esta mujer que el gal gadot es espectacular alta elegante con ese vestido si esa mirada de las cejas y me quedo un poco impresionada por ello wow tenemos como que parecido en la ceja en la parte de los ojos pero cuando ya se vistió así de mujer maravilla y salió ahí alante de superman y de batman o sea ella estaba parada ahí y estos dos hombres que siempre han sido todos los vídeos los juegos de vídeo todas las películas siempre han sido sobre batman y sobre superman nunca había visto yo así a wonder woman en una película tomar presencia en el medio me llamó mucho la atención el pelo todo y mi papá me miró y me dijo como te parece y yo hay que culias whatever y ya y eso me impactó mucho después viene la película de wonder woman que fue súper bonita me inspiró muchísimo pero ya ya nada sabes a veces me decía cómo te parece en la calle si yo estoy comprando algo y yo hay muchas gracias pero nunca supe lo del cosplay y nunca me importó parecerme ni hacer mucho más para llegar a hacer como imitar a alguien a mí no me gusta eso pero cuando fui a san diego porque tuve que ir por mi trabajo que antes yo trabajaba como analista de negocios y en ese campo fui a san diego durante el comic con grande que tenía un evento y me di cuenta de que existía algo que se llamaba cosplay y vi a esta gente divirtiéndose disfrazada en el medio de la calle disfrazada de diferentes cosas había muchachas disfrazadas de wonder woman y me pareció tan bonito el traje veras todas así disfrazadas y le dije me ponte una foto y me miró y me dijo wow yo pensaba que eras la artista que hace porque ella está ahí en san diego y yo dije oh my god she's like you should cosplay deberías debería disfrazarte y yo no sé yo no sé pero yo dije bueno viene halloween qué tal si me disfrazo vamos a ver vamos a le dije a mi mejor amiga me disfrazaste de harley queen yo me disfrazó de the wonder woman y ahí nos pasamos un buen rato vamos a ir un comic con ahí en tampa que quedaba como a tres horas aquí y yo la estaba visitando y me diste de wonder woman y fue mi primera experiencia en un comic con disfrazada antes de halloween de wonder woman y fue tremendo fue súper divertido encontramos a batman a diferentes a jack sparrow y yo me acuerdo divirtiéndome tanto estábamos ahí riéndonos y niñitos por todos lados me puedo tirar foto contigo y me gustó mucho y dije bueno que que puedo hacer yo con esto que que pueda ser un impacto como a la comunidad o maybe visitar a niños o hacer algo que que le traiga como que un poquito de de esperanza y de felicidad y ahí empecé a investigar y si habían oportunidades de hacer visitas hospitales y por eso fue que como que me inspiró y yo dije bueno wonder woman si me disfrazo bien y me tomo mi tiempo en aprender a hacer el maquillaje bien y hacerlo todo bien comprarme un traje que esté bien esto puede ser un gran impacto para ciertos niños o personas y puede ser más divertido todavía y así y así para que me empecé con lo del cosplay y mi primer mi primer carácter fue la mujer maravilla y de ahí del cosplay fue que creció el amor por la mujer maravilla ahí empecé yo a meterme en esto de los comic books con una amistad mía que es el dueño de un cómic book y yo me metí ahí horas hablando y aprendiendo y viendo los ver en cover los artistas y me llamó tanto la atención que así de empezar el cosplay empecé yo al en el fandom así a volverme súper enamorada de la mujer maravilla de todo lo que es lo que representa y eso fue como como creció mi amor primero fue el cosplay después fue la mujer maravilla gracias a a Zack Snyder que le hizo el casting increíble increíble sí por supuesto yo creo que a muchos nos abrió los ojos no el hecho de que pusiera como dices tú literalmente puso en medio a la mujer maravilla en plan exactamente adelante y lidereando a estos dos superhéroes que son como de los en los más grandes no que hay entonces yo 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 siento que se hizo realmente hizo un trabajo maravilloso y qué lindo no qué lindo que entraste a este mundo gracias a este personaje y que busques hacer pues un bien como dices no un pues sumar no a algo positivo y platícame que que otros cosplays haces has tenido por ahí yo tengo uno que quiero que me impresionó cuando lo vi pero me gustaría que tú me dijeras otros que que has hecho bueno desde que empecé yo bueno había muchos de antes que me gustaba de las películas por ejemplo una de mis películas favoritas son los piratas del caribe me encanta me fascina y después que empecé en esto de los cosplays empecé a experimentar con maquillaje y a cambiarme como que la estructura de mi cara lo que más pueda tampoco uno puede hacerse cirugía dentro del maquillaje pero pero me inspiran mucho por ejemplo a Alison Tabitha que es una de los mejores cosplays que hay ella se transforma completamente y a mí siempre me ha llamado mucho la atención y empecé a aprender a buscar vídeos de otras personas de y ahora con tiktok uno aprende muchas muchas cosas y me hice como Elizabeth Swann y fue un cosplay que fue por amor puro por ejemplo el Celine de Underworld también me encantó cosas a mí del top of my head que así que me que me que me guste muchísimo que créeme que bueno veo tus tus fotografías y no es no es no es no es no es al cien photoshop sobre todo tu 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 maquillaje si tú te haces tu maquillaje déjame te digo que eres es realmente un artista porque el no de que el no de que el el cosplay que vi que te vi que te vi en una foto fue el de selena a selena hiciste hiciste maravillas con el maquillaje porque fue súper difícil porque esconderme las cejas tuve que usar goma y tratar de cubrir 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 porque ya tienes las cejas bien finas y una forma bien específica y la manera yo a mí bueno yo siempre a mis padres le encantaba a selena desde chiquita yo me acuerdo escuchando su música me encanta de ella que era tan noble y tan humilde y más bien con sus fans ella hablaba con sus fans era bien era un ángel la verdad y cantaba bello y la música es bien nice y siempre me gusta siempre yo me encantó y 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 me pareció mucho más como que como que in-depth ¿cómo se dice in-depth? ah como profundo que estudio profundo sobre los sacrificios que tuvo que hacer la familia para poder esa fue mucho fue bien 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 hecho bien que hizo el show me encantó y bueno dije no pues voy a experimentar el principio me salió un poco mal me parecía yo a michael jackson tuve que arreglarlo de nuevo hasta que era easy con el look y me divertí tanto esa noche yo cantando te quedó maravilloso en verdad en verdad me encantó el cosplay que hiciste de selena es vi la foto y sé que vamos si se diferencian entre el photoshop y el makeup y en serio creo que eres una gran artista de maquillaje y el que me digas que has estado aprendiendo y que constantemente estás buscando pues para estar como al día y saber otras técnicas eso es increíble y habla de un gran trabajo que haces gracias no yo a mí me gusta mucho dibujar a mí me gusta dibujar entonces yo creo que gracias a eso y a que sé como que hacer los shadows las sombras las sombras eso me ha ayudado muchísimo con mi cara como un canvas y te la pintas como que te cobras tú ves todo como empiezas al canvas tú mismo y eso me emociona y por eso siempre me gusta poner videos porque es muy fácil hoy en día tocar y retocar las fotos entonces últimamente esto del tiktok me parece genial porque uno puede crear contenido enseñar de verdad que es un vídeo a mí no estoy photoshopping y poder tener a otra gente hacerte un duet y así interactúas con otra gente porque esto de lo que está pasando con el coronavirus y todo eso es bien difícil para cosplayers y para la gente para poder interactuar y por eso creo que fue una de las cosas mayores que impactó el el jesuit el boom y por eso yo creo que fue el tiktok salió con ese porque la gente puede como que interactuar con el otro, por eso me gusta a mí enseñar videos y a veces quisiera hacer videos de tutoriales pero no estoy ahí todavía y a veces y aunque no lo creas no me pongo muy contenta con el resultado, creo siempre que puedo hacer mejor y mejor vamos a ver, yo voy a probar Selena de nuevo y quiero que sea un poco mejor Conociste a Gal Gadot al menos en Zoom en digital ¿Qué te pareció? ¿Cómo fue tu experiencia al conocer a ella? Me parece que conociste a Patty Jenkins también Sí, 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 sí Y a Zack Snyder No, no, la misma semana ¿Cómo puliste con todo eso? Es que cuando Dios dice bendición te la trae todo al mismo tiempo Sí, claro Eso fue como que la misma semana todo y la película salía y era navidad y todo así fue algo bien esencial obviamente yo la admiro mucho como persona como actriz y también afuera de su trabajo me gusta que está casada con sus dos nenas es bien, bien nice se ve bien nice y bien inteligente Patty también me encanta porque es una directora mujer que ha luchado por muchas cosas y por ejemplo esa escena de No Man's Land yo sé que ella perdió tanto y esa fue la que hizo la película y ver a Gal y saber que ella sabe quién soy porque no pusieron cosas aparte que no pusieron de lo que pasó pero obviamente ella me dijo que ella sigue mi trabajo que o sea cantidad de cosas lindas que me dijo ella es tan noble y tan tan natural o sea le saben las cosas natural y es lo que es es una celebridad pero al mismo tiempo es una persona que es como lo veo yo una persona normal que es una actriz y hace su trabajo pero me pareció bien nice que ella sabe quiénes son sus fans el otro día yo puse un tweet de que si hablaba latín me contestó que no pero que hablaba un poquito de español o sea ella sabe que yo hablo español hay gente que me sigue y ni tiene idea que habla español entonces se me parece algo tan especial que una actriz se come su tiempo a conocer a quienes son sus fans o que hace quién fue bien nice y Zack Snyder eso fue a mi yo ese es mi sueño eso ha sido siempre mi sueño más que conocer a Gawgada siempre fue conocer a Zack para mí porque él es un visionario es un hombre tan humilde y tan que hace las cosas porque la hace y le tiene pasión y ya pero él no habla con las cosas con 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 tecnicismo no él se mete con sus fans habla con sus fans y entonces eso fue un día que estuve haciendo unos zoom calls ahí en en Vero que le dije yo empecé por una semana todos los días unos cuantos días hacía unos unos zoom calls y decía quien quiera quien quiera entrar a la demanda que entre y entraron varias gente y entró uno de los amigos de Zack Dexter y salió como un little message y decía Zachariah 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 identify y se veía como una mansión una casa bien bonita pero tú sabes alguno en zoom puede poner un background como que hasta en el White House y yo quien puso un mansion que tal es Zack Snyder y yo como que que tal fue increíble entonces después le pedí le dije puedo puedo grabar esto me dijo que sí entonces ahí empecé a grabar pero no grabé mi reacción la de la gente todo el mundo como que ¿qué estás haciendo aquí? es como que ahora se metiera aquí en Zack Snyder si claro no 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 si a mí yo me desmayo es que es tan weird y yo tratando como que me dice Dexter Licks necesito que guíes a Zack para que le expliques quién es quién y yo tratando de como que hola Zack y mantener la calma ¿no? de estar así bueno que vamos a pensar es la última persona que te dará lo que te abrazar exacto es que bueno realmente ¿cómo? el tío Zack el tío Zack sí me imagino pero es digo sin duda es un genio en su trabajo el que su su proceso su proceso de creación es muy amplio el hecho de que haga 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 algo tan tan sorprendente y Deborah sí claro bueno porque ella es yo creo que si Zack ella es el cuello si Zack es la cabeza ella es el cuello y ella lo guía a él y ella ella es la que de verdad yo creo que son los oídos y la nariz porque Zack de verdad que es increíble el trabajo que hacen en conjunto en verdad en verdad es maravilloso y sin duda él es un genio para todo eso lo vi lo vi lo que tú subiste con él la manera en la que en la que habla de manera este muy muy natural muy este sin tecnicismo sin sin adentrarse en algo fuera de lo común oh my god yo tuve que cortar cosas porque son cosas que si salen a la luz you know it's like oh my god y le dije y le dije a todos pues you know no hablen de lo que pasó aquí o sea de cositas que pasaron de conversaciones que pero yo lo corté porque yo lo respeto a él tanto y yo obviamente o sea yo lo hice el video para ponerlo de cosplay pero quité muchas cosas que nos dijo nosotros me pareció super nice de él y yo lo respeto a él muchísimo que envidialista que envidia que hayas tenido esa oportunidad y bueno te felicito por tener ese chance de poder hablar con ellos sin duda un gran honor que tuviste ahí me encantó me encantó toda tu participación tus reacciones priceless créeme tu reacción tu reacción es maravillosa entonces eres fan de Wonder Woman a partir de la película y todo esto a lo que bueno nos lleva esto a la última película de Wonder Woman a la fecha que estamos haciendo este video es Wonder Woman 1984 ¿qué te pareció esta película? tus opiniones generales ¿qué pasó? ¿qué pasó en tu mente? es una película que me he notado que ha causado una división muy grande en el internet me parece me estoy como que acordando a Men's Steel Batman vs Superman que son tipos de películas que te encanta o la odias no es como un in between me he dado cuenta entonces ¿qué pasa? que yo como yo estoy tan involucrada en este Wonder Woman y he estado tanto estudio haciendo tratando de hacer los cosplay antes de que saliera la película por ejemplo el vestido blanco lo investigué todo con mi día para poder hacer igual sé sabía que ya iba a ser como que una película diferente iba a ser un sequel a la primera película era como una historia aparte una historia aparte más bien como homenaje a Linda Carter homenaje a los comic books algo como un poco más para todas las edades algo diferente entonces ya yo fui al cine con esa expectativa sabiendo que iba a ser diferente me pareció muy bonita me pareció como momentos bien bien importantes por ejemplo no sé si puedo hablar de spoilers ya adelante ya adelante todo el mundo lo está ponemos aquí la alerta la alerta la parte del jet invisible me pareció super yo no me no me lo imaginaba que lo iban a hacer y me pasó en la mente y eso que vi fotos del jet pero nunca me pareció que estaba como invisible me pareció espectacular esa parte también de que voló por fin bella el momento de que ella como que let go de Steve ya tú ves la diferencia entre la primera película como terminó así toda triste y terminó en esta tan contenta de que como que ya ella dejó ella puede move move on me pareció muy bonita había cosas que obviamente quisiera que tuviera mucha más música de los 80 había cositas así que pasaron no sé porque hasta en Batman yo soy muy fan de Zack Snyder me encanta su trabajo la atención a los detalles que él tiene como él nadie él inventó hasta un alfabeto de Krypton para poder hacer eso eso es algo que es muy especial que Zack tiene eso es feliz entonces aquí pasó que habían cositas que me pareció como que falta de detalles como que como que no sé pero pero es otra directora o sea esa es su visión eso es lo que ella tenía y eso fue una de las cosas no música de los 80 lo de el traje de oro creo que lo lo promocioné lo promocionaron demasiado yo en mi opinión lo hubiera dejado como un secreto lo hubiera dejado así como que que no hubiera salido al público que eso porque hubiera sido uno de esos momentos como que wow so cool un impacto muy muy grande verlo así como lo del avión que mencionas sí pero todas las fotos de promocional eran con el con la armadura dorada entonces eso así como que me dejó un poco like wow you know pero así todo le doy un 8 de 10 me gustó mucho me pareció una película muy bonita Gal Gadot subió como como actriz a otro nivel definitivamente y me pareció linda vino en un momento que el mundo estaba un poco alborotado me pareció que vino un momento bueno el mensaje es bien bonito me quita la palabra de la boca o sea yo terminé la película tratando quisiendo ir a mi casa para abrazar a mi hija porque te quedas así como que los niños tú lo eres todo para él ¿entiendes? son tan inocentes y al final eso es lo que importa exactamente yo creo que a mí lo que me me dejó honestamente y lo que yo puedo dar de opinión digamos que mi opinión más neutral este más objetiva es el mensaje o sea el mensaje basta con el mensaje para que sea una buena película una película arriba de 5 de 6 este en un en un rey del 1 al 10 ¿no? creo que basta con el mensaje si alguien no entendió el mensaje si alguien no sintió el mensaje híjole yo creo que le falta un poquito de corazón porque si lo tiene si habla de dejar ir si habla de 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 esta fuerza si habla del apego ¿no? ¿cuántos años tuvo Wonder Woman? ese apego recuperó lo que ella tanto quería y al final como tú dices tener que dejarlo ir creo que es algo muy algo que si sucede digo a lo mejor no a los hombres les pasa mucho o nos pasa mucho pero si sucede ese apego que guardas durante tantos años el momento en que lo deja ir para mí si se me dice muy importante es una escena que la veo una y otra vez y me sigue causando esa emoción de desapego ¿no? y además de ese mensaje tiene otros mensajes son como ¿sabes? creo que tiene como ¿cómo se dice? ¿cómo se dice? moralejas constantes ¿no? que van que van enfocadas obviamente con el contexto Wonder Woman y demás pero creo que las moralejas son buenas porque las van dejando no hasta el final sino que te va dejando moralejas este bueno en ciertos plots de la película y para mí se me hace muy importante que una película tenga pues tenga un mensaje positivo ¿no? o que tenga un mensaje tal cual ¿no? hablando de lo del traje que tú bien dices para mí se me hizo algo muy especial como como lo describe incluso Zack cuando estaba platicando con ustedes lo describe como esa complejidad de hacer un traje para Gal Gadot para para digamos que para posar y otro para para la batalla ¿no? creo que sí fue muy 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 importante y es muy importante reconocer ese ese gran trabajo que que se hizo el CGI y lo real como que siempre va a estar chocando pero yo no bueno a mí no me pareció tan absurdo el la cantidad de CGI que utilizaron porque finalmente es un cómic tenemos que reconocer que es un cómic y como bien dices tú la visión de la directora es muy particular y para mí fue fue una muy bien encaminada a mí sí me gustaría ver una tercera entrega de Wonder Woman se me haría muy interesante y sí a lo mejor como bien dices la música sí me hubiera gustado entrar más en los ochentas pero yo creo que sí se detuvieron un poco por el hecho de que ambientaron todo en los ochentas todo el diseño de producción está muy bien ambientado y este y bueno básicamente en lo que respecta a mi opinión tiene muchos buenos mensajes que son necesarios y sobre todo que fueron necesarios durante el 2012 definitivamente qué te parece y sí bueno la armadura tú tienes una verdad sí tú utilizas una increíble te parece ay la sacó de qué está hecha me puedes decir es de phone se ve increíble mira ya está se somó se ve increíble y cómo brilla tan es como que sabes como lo que se usa como que para pintar no es como un material que tú le pones a los carros un wrap ¿cómo se dice? ah como viniles como una etiqueta un sticker o algo ¿no? y eso va en el phone en todo el phone estás igualita Liz perdóname que te lo diga pero estás igualita en serio no sé no no este yo me imagino que te han de detener en la calle para para pedirte fotografías y decir oye tú eres galgado o algo así no es que yo creo que como el casco te hace ver te hace a la imaginación la estructura de la cara te imaginas sí, 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 está hecho entonces te da como que ese impacto como si fuera no sé sí, sí, sí sin duda el vestuario y lo demás hace que te veas igualita ahora yo no tengo el maquillaje pero cuando exacto pero tienes la expresión y creo que ya la sabes hacer según yo ya pues ya sabes hacer los ojos de galgado ahí está esos son los ojos yo siempre he tenido esos ojos pero digo la expresión de las cejas la haces igualita la haces igualita exacto sé que te lo dicen muy seguido yo nunca te lo había dicho apenas nos hemos conocido ¿verdad? pero te pareces muchísimo a a este a Gal Gadot sin embargo creo que no que como bien dices ¿no? el el entrar en el cosplay es eso es nada más soy el cosplay pero no soy ella no lo imito y eso eso puede eso puede causarte como que una una falta como de personalidad exacto y eso impacta muchísimo o sea yo cuando salgo del cosplay se acabó goodbye yo no por eso yo no me he ni cortado el pelo ni trato de nada nada lo más lejano que pueda yo porque el cosplay te puede o sea la mente es muy importante la salud mental y ser uno mismo es muy importante sí porque te puede despersonalizar y y quitar esa identidad que tienes y eso 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 si no eso me parece bien bien peligroso y bueno antes de terminar mi querida Liz ¿te parece si jugamos algo? yo voy yo tengo tenemos para todos ustedes aquí que están viendo este especial con Liz Wonder tenemos preparado un juego que se llama Basta básicamente vamos a jugar ese juego llamado Basta que no sé si lo conozcan en otros lados que hablen donde hablen español pero en México Basta es un juego en donde tenemos que escribir palabras con bueno iniciando con ciertas letras del abecedario exactamente tenemos varias categorías que ya establecimos aquí bueno en este caso nuestra querida Liz nos va a decir ¿cuáles son las tres categorías que tenemos para el Basta de este programa? tres categorías de hoy son nombre de héroe o villano lugar y cosa y puede ser de DC o Marvel perfecto DC o Marvel nos vamos a basar en todo este universo de superhéroes ¿por qué? porque aquí en Claqueta TV no discriminamos nos gusta DC nos gusta Marvel Aramak Aramak Paramount Universal no nosotros somos amigos de todo nos gustan las películas ¿qué más? muy bien entonces este juego se juega valga la redundancia redundancia yo comienzo diciendo A o sea la letra A no A de A no como una expresión diciendo A y mentalmente digo A en inglés o en español como sea más sencillo yo lo voy a pensar en italiano porque bueno hay que variar mencionar que hablo italiano tan es cierto que poco para un poco no yo nada yo nada yo nada mira apenas sé hablar correctamente bueno no correctamente apenas sé hablar español y mexicano ya veo y hay más o menos ¿verdad? pero bueno vamos a ver este ajá entonces digo ABC pero mentalmente lo estoy diciendo y tú me dices basta ok vas a decir basta cuando a ti se te antoje cuando ya te llegas dando las vueltas que yo porque tú puedes ir a B exacto y yo no sé es correcto ok y tú no sabes y de repente a lo mejor yo estoy en la B apenas ya pasó un buen rato y ya pasó una hora ya pasó una hora entonces nuestros fans aquí se van a aburrir pero esa es la idea ¿no? y luego luego tú así vamos a jugar unas tres o cuatro rondas ¿cómo? son chicas son chicas no, no no Google no Google no Google y que la gente juegue con nosotros por favor jueguen con nosotros ya los está invitando ni siquiera yo tampoco listo vamos a jugar un ratito convierte ponle pausa 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 y todo y sal y ya ahí ve contando tus puntos te parece bien 100 puntos por cada palabra que no se nos repita ok o un punto vamos a dejarlo en 100 para si jugamos nada más tres rondas pues para que sumados sean 300 ok 100 100 está bien para así lo tenía escrito entonces bueno ok no está cambiando así 7 siempre 100 puntos 100 puntos por palabra ganamos y que apostamos que apostamos ay no, a mi no me gusta apostar no te gusta apostar, bueno que ganamos que va a ganar el ganador estoy como repitiendo mucho de veras que me cuesta mucho hablar español a ver no se tiene que el perdedor tiene que hacer una escena de Wonder Woman perfecto me parece maravilloso el perdedor va a ser una escena de Wonder Woman ok y ya tengo ya tengo una pero bueno la que tu picas y la que yo elijaba perfecto muy bien empiezo yo empiezas tu o nos aventamos un volado sabes lo que es clave no es la clip de punk we don't have a point you know what empiezas tu yo pero yo también o sea la letra que tu escoja yo también la juego las dos lo vamos a jugar ok ok empiezo ya a stop r r r rápido r r ok 1 y cuando paramos ah cuando paramos el tiempo el tiempo aquí a ver a mi mi manager mi production manager lo tengo por acá creo que está dormido Ramón cuanto tiempo tenemos para la ronda el que acaba primero pero cuánto hay que hacer uno solamente exacto uno por cada categoría y si tú acabas primero los tres tú me dices basta y empiezas a contar del 1 al 60 un minuto ok vale entonces para que sea más la presión r a otra cosa puede ser palabras en en inglés o en español no importa en latín con que esté relacionado a los superhéroes vale listo no cheating no google let's do it 321 un lugar o sea en marvel odyssey ya marvel odyssey a place stop I think, I think you have, ¿tienes ya las 3? si ¿ya completaste las 3? si pues si, la manera en la que cuentas no, espera, espera ok, ok tienes que decir, basta 1, basta 2, basta 3 basta 4, hasta el hasta el 20 me dijeron que hasta el 20, fíjate o sea, tengo, básicamente en lo que dices tú, basta 1, basta 2, para yo completar todo basta 1, basta 2, basta 3, basta 4 basta 5, basta 7, basta 8 basta 9, basta 10, basta 11 basta 12, basta 13 basta 14, basta 15 basta 16, basta 7, basta 18 basta 19, basta 20 you lost you lost seguro, seguramente esta ronda vamos a ver cuántas rondas hacemos ok, ok ahora si vamos a ver nuestras respuestas ¿yo? ¿qué tienes en nombre? ¿héroe o villano? ¿qué tienes? ¿qué tienes? Raccoon ¿cómo? Raccoon, Raccoon de Marvel de Guardians of the Galaxy de Raccoon ¿qué es su nombre? pero a ver, espera o sea, sí pero pero Raccoon no se llama Raccoon ¿qué es su nombre? es o sea, sí es sí es un mapache pero pero tiene o sea, no es el nombre del personaje ¿no? no pero sí empieza con R fíjate ¿sí? sí, porque es Rocket ¿Rock? se llama Rocket bueno, pero sí de hecho se ofendería cero puntos ahí en Raccoon yo tengo Riddler Riddler ¡Ah, Riddler! sí sí, eso es bueno entonces yo tengo cien puntos y tienes cero puntos en lugar yo tengo R porque no puse nada ¿qué es Ragnarok? yo iba a poner ese pero necesitamos corroborar que Ragnarok sea un lugar ¿es un lugar o es una época a ver a ver ¿es un lugar y es un lugar ¿no? es Dios mío Marvel yo no sé tanto de Marvel pero es una ciudad y sí pero es es que Marvel creo que tiene más R que lo buscaron es una ciudad ¿verdad? es la ciudad ahorita lo está buscando el interventor Ramón es una batalla no es una es una batalla Liz me estoy salvando por un ok cero es como el juego de la tortuga con la con Don y mírame a mí perdiendo todo cero y cero yo voy a perder eso también cosa redstone esa puede ser déjame ver qué dice el interventor en cosa puso bueno yo puse R igual no tengo nada yo tengo cero pero ella puso redstone pero es soulstone o whatever tal pues creo que es la gema roja ¿no? la de Thanos la de Thanos pero la roja pero bueno tienen dos no 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 vale porque todas tienen un un nombre ¿eh? si si se vale o 50 punto siglo 100 100 puntos te da el interventor 100 100 puntos 100 puntos muy bien ahora es tu turno de decir el abecedario y yo te tengo que decir basta mi querida Liz ok ah basta oh 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 ok oh uno dos y tres go si quieres decir basta o basta ok basta yo también basta a ver nombre héroe o villano Liz Ocean Master Ocean Master tenemos Ocean Master The Aquaman es el villano muy buena esa 100 puntos yo tengo oráculo 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 pero es la que de Matrix no según leí este en otra trivia oráculo es el nombre que se puso Barbara Gordon en algún tiempo ok que me lo revise aquí el interventor si antes de ser ok cuando formó a las Beards of Frey su nombre fue oráculo ok lugar iba a poner Honduras pero lleva H entonces pero no es de DC no no es de DC y pudo haber salido en alguna no no tengo nada Olympus 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 sí 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 100 puntos Olympus yo cero y de cosa nada y de cosa nada igual yo tampoco por favor si tienen las tres comenten en este video y háganos sentir más mal de lo que ya nos vemos ahora última ronda Liz última ronda ¿cómo? sí una más y ya una más y ya ahí va comienzo yo A Stop G G G G One Two Go Basta That's fine I'm done ¿Tú también? Ya perfecto muy bien yo también ahora sí tuve las tres ¿Cuál es el name? el name yo puse Gatúbela es como nosotros llamamos a la Catwoman ok yo puse Gordon Gordon del comisionado ¿está ok? está perfecto 100 100 100 Lugar Gotham Me too Gotham 50 50 points 50 yeah 50 points Gotham yo puse godkiller oh eso es un buen un buen entonces se la robé a Susie 5 50 ok hay que sumar todo ya 5 puntos ¿y tienes cuánto? gané 5 50 gané con Redstone Ocean Master Olympus Gordon Gotham 50 y Gunland yo tengo yo gané 450 vamos a ver ¿qué te hacemos hacer aquí? tengo 450 puntos nada más pero bueno eso ya lo sabes a ver ¿qué escena? quiero que seas triste and in tears ajá sí 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 I never wanted anything more but he's gone now and that's the truth pero quiero que llore quiero sentirlo perfecto ok pero yo yo soy eh galgado ¿no? sí no tienes que todo eres galga y estás ahí I never wanted anything more but he's gone now and that's the truth perfecto no estaba yo preparado para esto hey un recuerdo ahí está así hasta ahí va bien I'm Max Lord sí tú eres Max exacto Lana you want it you really want it you can have it but in tears right yeah you need to cry I have to I have to pésate pésate aire eso ay mis ojos beautiful beautiful ay ok vamos atrás ahí ah no sé you can have it you want it pero a ver ponte ahí para ver que eres tú Max y hacer la escena tú estás ahí if you dream it ¿falta más agua? oh my god no en el ojo anda ahí está ahí está en tears en tears you can have it you can have it I want it in anything more es que sí la acabo de ver hace rato I never wanted anything more but he's gone now and that is the truth sin that was amazing gracias muchas gracias ay que feo de verdad oh my god that was great I'm I'm crying espero que te la hayas pasado bien este yo me la pasé increíble muy bueno este pues esta entrevista este programa este especial que tuvimos contigo eh por favor por favor sigan a Liz en todas sus redes sociales está muy activada en Instagram en Twitter tiene su canal de YouTube también síganla por favor sí tiene un trabajo eh increíble en verdad en verdad este síganla síganla porque este es una persona muy agradable y vale la pena vale la pena ver todo todo en todo lo que se de cine y más de cine y más en plaqueta claro la gente exactamente aquí suscríbanse de igual manera suscríbanse a este canal te agradezco muchísimo te agradecemos todos aquí no de nada y saludos a Ramón que es claro que sí te manda saludos te agradezco muchísimo bueno te agradecemos muchísimo que hayas participado ahí está la mano del producer mira te agradecemos muchísimo que este pues que hayas estado aquí con nosotros que pues nos hayas platicado sobre el cosplay hablar sobre sobre Wonder Woman y queremos ver más de Wonder Woman así que bueno déjenos aquí sus comentarios qué opinan de la película les gustó no les gustó aquí están nuestras opiniones y como siempre les digo y les diré no dejen de ver cine y corte C prioritize yeah 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 sorry i was like what is you Gracias.